Trabajar por el desarrollo de nuestro municipio, liderar acciones que transformen la sociedad e impulsar la calidad de vida de nuestro territorio y del país, hacen que Envigado sea una gran ciudad. Ustedes, los empleadores, son base fundamental de nuestro municipio, pues conocen de primera mano cómo nuestro talento humano, a través del empuje y el compromiso envigadeño, dan una respuesta a las necesidades del entorno productivo. El supermercado La Vaquita de Envigado da la oportunidad a envigadeños y envigadeñas para que laboren con nosotros. Creemos en el talento de ellos y han sido personal que han aportado el crecimiento tanto de nuestro supermercado como del mismo municipio. Para nosotros es importante seguir construyendo país, pero sobre todo seguir aportándole al municipio de Envigado, también aportar desde lo social y aportar en lo económico. Una valiga de la mano con la otra y bueno, muy orgullosos de poder pertenecer acá al municipio y poder seguir contribuyendo de una u otra forma. Gracias a ustedes, empresarios, los sueños de muchas personas y familias se hacen realidad a través del progreso y las oportunidades que brindan. Gracias por confiar en todas las capacidades de los envigadeños. Gracias también por decir, numeral, yo contrato envigadeño, porque ustedes hacen que juntos sumemos por Envigado.